¿Qué hubo les? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. No tienes ratonera para rata de dos patas. No te preocupes. Aquí con el bueno, la mala y el feo sí la tenemos. Vamos con la trampa, tenemos con nosotros a Baldo. Dice que está separado de su esposa y pues le quiere poner la trampa. Ya que lo arruinó todo, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Sí, así son. Primero van, hacen cosas y después ya viene el perro arrepentido. Con el hocico partido y con el rabo entre las patas. Alguien dice que a las mujeres no les digas gordas, pero a los hombres sí les dice perros. ¿Qué es esto? La doble moral. No, ¿cuál? ¿Dónde la...? A ver, vamos con la trampa. ¿Es la verdad? Baldo, bienvenido, Baldo. ¿Cuánto tienes separado de tu esposa, Carmen? Con un mes. Oye, y para todo esto, pregunta del millón. ¿Tienen hijos o qué? Tenemos dos niños. Oye, y bueno, me imagino que los niños se quedaron con ella, ¿no? Sí, están con ella. ¿Y van a volver por los niños o porque realmente se quieren? Mi mitad, yo pienso, pues yo creo que yo la quiero mucho todavía y yo sé que ella también me quiere, nada más que pues ya vean los problemas que pasan. Oye, Baldo, bueno, no es que sea uno chismoso, ¿verdad? ¿Pero por qué se separaron? ¿Qué hubo? ¿Infidelidad? ¿Necesitaban un tiempo? ¿Qué rollo? Sí, pues me cacho con unos mensajillos ahí, ya sabes, la clásica y... ¿Qué hubo? La clásica. Yo no estaba haciendo nada. ¿Qué quieres, en qué te podemos ayudar? ¿Qué quieres que hagamos, loco? No sé, pues nomás quiero que le llamen y como que siento como que anda alguien ahí como que quiere con ella porque está muy guapa. Quiero saber, quiero estar seguro pues nada más para si no pues ya dejarme ir con todo pues ya porque yo la quiero para atrás. Pregunta, ¿qué clase de música le gusta a la morra, loco? No, pues de banda. ¿El recodo, la arrolladora? No, la arrolladora, la arrolladora, estaría bien. Sobres, ok. Le vamos a marcar, compa, nomás no haga ruido tú, güey, ¿eh? Nada, nada. Oye, ¿qué pasaría si nos damos cuenta que en este mes ella ya se consiguió a alguien más? Sí. No, pues me decepcionaría un poco porque pues yo sí la quiero mucho todavía. Sí, tú. La mamá de mis hijos sí me decepcionaría mucho, la verdad. Sí, primero dice que está muy guapa, ¿pa' qué se anda dando mensajes con otra mujer? Ah, pues es que él es. ¿Qué le sucede? Y después ya van cuando ven que es lo que perdieron. Nada más. Porque quiere variedad él. Ay, no, dónde la no. Bueno. Con Norma, por favor. Sí, soy yo, dígame. Hola, Norma, mire, le habla Andrés Maldonado de Promociones, el m***. Lo que pasa es que estamos haciendo una encuesta musical donde usted se puede ganar un par de boletos para el próximo concierto de la arrolladora Banda El Limón. No sé si le gusta este tipo de música. Pues sí, me gusta. Pues no la siento muy convencida, si quiere este, pues escogemos a alguien más. No, no, está bien, a ver, dígame, a ver qué pasa y veremos. Bueno, ¿y cómo se enteraron de mí o qué? ¿Le agarraron mi número? Sí, lo que pasa es que estamos enlazados con la compañía telefónica que usted utiliza. Ah, ok. Entonces, ella nos provieron ciertos nombres con toda la información de la clientela que ellos tienen, pues su nombre salió en un sorteo que hicimos al azar. Ah, ok. Ahora, la encuesta consta en que usted nomás me diga el nombre de uno de los éxitos de la arrolladora Banda El Limón. A la de no le hace falta, tinte a tu pelo, esta me gusta. Así luce bello, así menos, esa. Esa me encanta, aunque me canten esta. Perfecto. Entonces, nomás lo que necesito es el nombre, el nombre de usted, pues ya lo tengo, necesito el nombre de la persona que la va a acompañar el día del concierto. Ah, y con la novedad de que le vamos a otorgar una mesa VIP, enfrentitito del escenario, con ramo de rosas y botella de champán, y la oportunidad de que la arrolladora le cante una o dos canciones a usted y a su pareja. Ay, qué bonito. ¿Qué le parece? Me gusta la idea. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, claro. Entonces, ¿me podría dar el nombre del acompañante, por favor? De su esposo o del, digo, si está casando. No, es un muchacho que acabo de conocer, se llama Oscar. ¿Y el apellido de Oscar? No, es. ¿Él tiene identificación con fotografía? Porque es lo que va a requerir para recoger los boletos en la taquilla. Sí, claro, claro. Oscar, es. Le tengo una sorpresa más. ¿Se la digo? A ver, dígamela. Me gustan las sorpresas. Ok. ¿El concierto no se va a llevar a cabo? Caray. Le estamos haciendo la trampa. De aquí del show del bueno, la mara y el feo. Un show de radio. Lo que pasa es que, Baldo, su esposo, ahora que están separados, tenía el presentimiento de que usted, pues, ya había conseguido a alguien más. Baldo, sí cayó. Usted cayó en la trampa, señora. Baldo, sí cayó, loco. Oye, ¿cómo? ¿Quién es ese Oscar o qué? Bueno, yo no tengo que darte explicaciones. Tú y yo estamos separados y dijimos que cada quien para cada lado, ¿ok? No, 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 pero dijimos que íbamos a volver. ¿Qué p***o Oscar es ese güey o qué? ¿Qué te pasa o qué? ¿Ya andamos con él desde antes o qué? Pero tú, ¿por qué haces Pancho? Tú y yo no estamos. Oye, pero habíamos quedado que íbamos a regresar, que íbamos a intentar por los niños también. No, 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 mijito. Mira, tú y yo nos separábamos y los textos que yo te encontré con la otra vieja que, a ver, no, mijito. La vida es así, yo sigo mi vida a gusto con mis hijos. Tú sabes que fue un error, fue un puro mensaje, nada más. O sea, yo quiero regresar contigo, o sea, ¿entiende? Entiende que los niños necesitan bien la casa y todo, o sea. Mira, papacito, el que lo hace una vez va a hacer dos veces, o más bien, es más suave hablar seguro. Habíamos quedado, me habías hecho una promesa que ibas a pensarlo, que ibas a analizar las cosas. No, 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 no es posible, no es posible, Norma. Esta fue... La trampa. Donde caen mecánicos, zapateros, cocineros y hasta mis compas de la constru. Así que mejor no se estresa. Un mes tardó. Ni metidoso, porque el próximo ganador podría ser tú. Ahora sí que al baldo le cayó como un baldo de agua fría. ¡Ah! ¡Tin, tin, tin! ¡Ay, el baldo! ¡Ay, el baldo, baldo de agua! ¡Ay, el baldo! ¡Ay, el baldo! Primero le engaña, ahí mandándose mensajitos. Después ya anda ahí de sufrido. Y ahora que ella decide hacer su vida, ya el otro anda, todavía se queja. ¿Pero para qué le promete que van a tratar de hablar por regresar? No le prometió, le ha de haber dicho, lúchale, lúchale. Te la doy, Pau. A veces uno se tropieza, a veces uno la riega. Sí. ¿Un mes y ya tiene alguien más? Ya lo traía desde antes. Pero ¿cómo se atreve a decirle algo si ellos ya traían, él traía otra cosa con más tiempo? Hay hijos de por medio y todo el rollo. ¿Lo hubiera pensado antes? A ver, pregunta. Sebaldo. Cuando te separas de alguien, ¿qué tan rápido se vale entrar a otra relación? Depende de la necesidad. ¿Dos días? Una hora dice. ¿Qué tan rápido te metes o se metió esa persona en otra relación? Ya volvemos enseguida. ¿Qué tan rápido te metes? A ver, te separas de o dejas una relación importante donde hay hijos de por medio. Sí. ¿Cuánto tiempo para que entres a otra relación? A ver, yo les quiero decir algo que yo creo y he analizado. En el paso de los años. Ya va a ser la periodista. Hay una periodista adentro. Doctora de la vida, por favor, Feo, retráctate. Doctora. ¿Qué es eso? Los hombres, siempre que terminan una relación, al momento que terminan justo, se van de fiesta, se van a reconocer a otras chavas, se van al antro, le llaman a los amigos, ahora sí ya estoy soltero. Eso. Al segundo, van y conocen a otras mujeres, pero a la semana se ponen a llorar. Ay, te extraño, mi amor, como el baldo. Ay, de grisa, por favor. En cambio, las mujeres les damos su luto. Decimos, a ver, estamos tristes. Hoy superamos la situación y después de un mes más o menos, ya decimos, bueno, podemos conocer a otra persona. Un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo que sea. Pero nos damos más tiempo nosotras, las mujeres, para conocer a otra persona que ustedes. ¿De luto? De luto de la relación. Primero fue el entierro y luego de luta. Claro. El velorio. ¿Tú crees que no las conoce uno? Ahora, pues hay que entender que no somos iguales. No, por eso. Nosotras sí les damos ese espacio. Yo con dos horas tengo de volar, me voy a los masajes y ya pienso con cabeza fría después ya. A ver. No, qué masaje. ¿Cuánto tiempo te das de espacio después de haber terminado una relación importante? Tenemos a Marlene con nosotros. Hola, Marlene, ¿qué ha pedido? Hola, Mar... Hola, buenos días. Buenos días. Marlene. Dios nos llama, Dios nos llama, mi amor. Yo digo que, pues... Yo no digo que luto, que luto ni nada. Si la relación ya termina, es porque ya estaban diciéndose o uno siente que la relación ya va terminándose. Ya se va acabando. Un día para el otro, sí. Si tuvieron la conversación cuando se terminó, eso no quiere decir que hace cinco minutos se te llegue a la relación. Entonces, ¿cuánto guardas de luto tú? ¿Cuánto tiempo esperas para brincar en otra? Ay, pues, ¿sabes qué? Pero, oiga neta. Claro, pero luego, digo, no sé, muchas veces cuando estás llena de emociones, luego no tomas las decisiones correctas. Yo digo lo de luto, yo sí veo que la mujer muchas veces se da el tiempo para pensar, para decir, a ver, ¿qué tuve en esta relación que ya no quiero tener? ¿Qué quiero? Lo piense y ya después empieza a buscar parejas o le llegan las parejas ya para algo más serio. Pero, ¿qué tal si en esa ocasión tomaste la decisión rápida y fue la correcta? Ah, bueno, también puede ser, pero siento que la mujer sí se toma más tiempo para pensar tener otra relación que el hombre. A ver, tenemos a Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos. ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas, Carlos? Acabo acá en Houston, Texas. ¡HUTSON! 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 Carlos, se acaba una relación importante. Digo, porque hay de relaciones a relaciones. Sí, claro. ¿No estás de acuerdo? Pero esto es importante. ¿Cuánto tiempo para comenzar algo nuevo? No, cálmate tampoco. A ver, necesito que mi maestro Antelaraño me dé la razón porque el mil por ciento de las mujeres son... ¡Interesas! ¡Eso no es el mil! ¡Es el cien mil por ciento! ¡Ah, no! ¡Claro que no! ¿Qué pasó, Carlos? A ver. Dice, dice, Pau, que el hombre, el de esto y el otro, pues a mí me pasó que la mujer me guardó luto tres días. ¡No! ¡Ah, no es cierto! ¡Ay, capo! Carlos, después de cuántos años de relación, a ver. Ah, duramos doce años. ¿Sí? Y tuvieron chamacos. A ver, la pregunta, Charlie, ¿por qué? Todavía sin contar, sin contar el novio. ¡No de novios! ¡Wow! Pero a ver, ¿por qué cortaron? ¿Qué hiciste? ¡Uy, ahora échale la culpa a él! A ver, a ver, a ver, a ver, me enteré, me enteré más, nunca lo comprobé que me estaban, este, viendo la cara. ¡Ándele, ándele! ¡Ah, diga algo! ¡Diga algo, pa, bueno! ¡Calladita! 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 ¿Cómo la tratabas para que ella te engañe a reforzarle a nada más? ¿Cuál fue mi error? La trataba bien. Por la familia. Ahí está. Porque tuve que salir a trabajar, un trabajo que me mandaba a trabajar fuera dos semanas. Sí. Dile algo, Pau. Bueno, te voy a decir algo. ¡Calladita, se ve más bonita! ¡No defiendas! ¡No defiendas! Déjeme hablar, Don Tela. Te felicito por ser un buen hombre. Siempre hay una piedrita en el arroz y tú eres esa persona diferente. Sí, sí. Felicidades. Y mal a la mujer, la neta. Hay que reconocer. ¿Cuándo se tiene que reconocer? Aún así, Carlos. Sí. Qué barba. La regó. ¿Por qué? ¿Por qué, Don Tela? Porque a las pajuelonas, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¡Cállense! No. Es cierto. Es cierto. Señores, gobiernos. ¡Cuídense sus días para todos! ¡Cuídense! ¡Riesgo! ¡Riesgo! ¡Oh! Señores, a continuación, oye, para toda la banda, atención, regresamos con Noti Entra y les voy a platicar sobre el empleo mejor pagado. Vas a poder ganar casi 200 dólares la hora. ¿Dónde está esto? Ahorita te platico los detalles. Oigan, les ha pasado que de repente van con un entrenador y te dicen, no, ya estás muy adulto, ya. ¿Te ha pasado feo? Nunca he ido con un entrenador. ¿Estás viendo el cuerpo que tengo? Esa es burla. No, lo veo tan sabroso que digo, ¿cómo se entrena este hombre? Te gusta el pellejo, ¿verdad? Sí, unos tequitos de pellejo. Quieres hacer chicharrones. Ahorita les platicamos de una persona que tiene un cuerpo. ¿Qué hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cuántos años tiene? Ahorita va la chisma. Y esta persona se encontró con un oso negro. Y no lo agarró apuñalados como se debería. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo cuando se encontró a ese oso negro peludo cochino apestoso? Él hizo así. Cálmate, cálmate. Él hizo así, güey. El oso, güey. Ah, ok, pero tú no le hagas así. Sí, no se asustas. Sí, no. Ahora que sale, les cuento. No, el tufo del café. No, no, güey, no. Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. ¿Quieres estudiar algo? ¿Quieres dedicarte a algo diferente? ¿Ya estás cansado de lo mismo? ¿Ganas poco, tal vez? Sí. ¿Pero tienes una meta? Atención. Ahí te van las cinco profesiones mejores pagadas en el año 2023, este año que acaba de terminar, para que tal vez a tu hijo, tú mismo, algún amigo, a tu hermano, a quien sea, a tu hermana, le digas, oye, vete por este rumbo. Claro. Pagan muy bien, estudia esto. Nunca es tarde para estudiar también, ¿eh? Nunca es tarde. Sí. Tampoco digas eso. Hay viejitos de 90. ¿Qué van a aprender? Muchas cosas. Muertos en la ceremonia. Se murió sabio. Que sí. ¿Y qué tiene? Pero, pues, que se pongan a jugar bingo, algo productivo. No, si puede estudiar, estudiar, no le hagas caso acá al señor. Un viejito de 90. Ay, voy a sacar un título de abogado, sí. Pues, si es su sueño, ¿cuál es el problema? Y le dieron el certificado y se murió. Como don Francisco, ahí está dando la... También, no. No, no. No, don Francisco, 10 de 10. Sí. Hay una edad para estudiar y ya. Sí. Don Francisco. Ya que se retire, ya que... No, don Tela. Ay, siguen el caralibro en el Facebook. Es que se aburre. Se aburre, se aburre. Necesita estar activo. Sí, exacto. Pero si tú quieres estudiar, si tú quieres estudiar algo que te dé mucho dinero, ahí te van. Cinco profesiones. Échale. Y curiosamente, todas estas... No está la nuestra. Y curiosamente no está la nuestra. Qué triste. Pero todas estas están dentro del ramo de la medicina. My children, put attention. Ok. El ramo, la rama, el ramo. El ramo, la rama. Ni que fueran changos, venga, para andar ahí en esta rama. Yo iba a ser doctor, Pau. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó, feo? Pues nunca fui a la escuela. Bájate nada. Un detalle muy mínimo. Sí, claro. Exacto. Casi nada. Oye, ¿qué? Posición número cinco. Los cardiólogos ganan muy buena lana. Un cardiólogo, 175 dólares la hora. Y el día que tuvimos aquí un cardiólogo, el feo le hizo una pregunta muy estúpida. Demasiado. ¿Cuál doctor? ¿Cuál cardiólogo? El cardiólogo le preguntaste. Vamos a preguntarle cosas al doctorito. ¿Qué pasa si tomo un caldo de pollo con sandía? Me dijeron que me da diarrea. ¿Es cierto, doctor? Yo no le dije eso, no. Que me hace daño. A mí me dijo mi comadre, no te cobran. Eso le dijiste. El pedazo de sandía te hace daño con el caldo de res. Cobran 175 la hora y este güey aquí, bueno. Pero si te... Para que lo tenemos gratis, ¿a qué? Te quieres dedicar a ser cardiólogo, deja mucha lana. Número cuatro. Qué belleza. Los radiólogos. Nosotros somos radiólogos, güey. Yo tengo una sobrina. ¿No te has rabia, no? No, no, no. No, no, no. No, los radiólogos son los que toman los rayos X, las radiografías. Sí. Oh, radiólogos. Trabajan estos, no hacen nada. Y se salen cuando van a ser alcalde, se salen del cuarto. Y se arriesgan buen a los rayos X. O sea, ellos están buenos. No, no se salen. No. Aunque se pongan el traje y todo, también pues estás expuesto a la radiación. El pelón fue radiólogo, por eso le cayó el pelo. Mira. Número tres. Los dermatólogos. Los que se dedican a la piel ganan 178 dólares la hora. Ay, güey. Es que el dermatólogo también ve el cabello, ve las uñas. Sí. Sí, ve muchas cosas el derma. Número dos. Cirujanos ortopédicos ganan 183 dólares por hora, pero la número uno, más de 200 dólares. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo sé cuál. Muy buena profesión. ¿El urólogo? ¿El plástico? No. ¿No? ¿El plástico? ¿Cuál? Todavía. Ah, ya sé. El cirujano plástico todavía le tiene que pagar a este. Depende de su servicio. Ya sé cuál es. Yo sé, pero no tú. Yo, yo, yo. Anestesiólogos. Exactamente. El anestesiólogo. ¿Y qué se ganó, Paola? Nada. ¿Eh? No, un aplauso. Gracias, gracias. Este premio se lo dedico a mi madre. Y gracias a ella. Que se lo dio. La dio la información. Los anestesiólogos ganan 202 dólares por hora. No, 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 eso voy a ganar un chorro. Pero también tu vida está en sus manos. Totalmente. Se pasan una gotita de lo que te inyectan y... ¿Y está? Y ya vayas, te mueres, claro. ¡Wow! ¡Wow! Yo no sabía que ganabas tanto dinero, güey. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? Pues, ¿qué no eres anestesiólogo? No, güey. ¿Acuérdate de lo que te dijo la morra el otro día? Ah, no quiere, ¿verdad? ¿Qué te dijo? No, 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 no. Que hasta te preguntó. ¿A qué te dedicas? Y el feo, soy locutor. Soy locutor de radio. Le dijo, no, yo pensé que eras anestesiólogo. Pues no sentí nada en toda la noche. Muy chistoso, baboso. ¿Ya ves cómo eres, güey? No, no, no. No, no. Oigan, ¿quieren tener un power power ganador? Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo. Yo quiero. Yo quiero tener. Puro músculo, puro músculo. Es lo que quiero ser. ¿Te quieres ver bien sabroso cuando caminas en la calle? No más. Vamos a madrear ahorita. ¿Quieres que la gente te diga, mmm, qué chica te ves? ¿Eh? ¿Qué chica? ¿Qué sabroso estás? ¿Qué chica? ¿Qué chica, chica, chica? Así me dicen las morras a mí. Qué chica, chica, chica. No, qué rico. Qué rico. Dice chica, chica. No, oigan, es que saben qué. Muchas veces nos ponemos un buen de pretextos para ir al gimnasio, para alimentarnos de forma saludable. No, es que ya está bien grande. Ay, qué tan rica la vieve. Ayer iba a regresar al gimnasio. Sí. Y me encontré un compa. Ajá. Y nos quedamos platicando hora y media. Se fue de la pizza. Recargados de la caminadora y así de. Guau. Ah, bueno, ya me voy, güey. Guau. Me dice mi compa. Me dice, bueno, ya me voy. Va y pa' que... Digo, no, güey, yo también ya me voy a la casa. ¿Y de qué estaban hablando de juguetes? De todo, güey. De la vida, ya sabes, ahí divagando un poco. Y se clava platicando. ¿Y no entrenaron? Yo no. Sí. O sea, una hora y media y no entiendo. ¿Y por qué no platicaron en la caminadora caminando? Sí, estaban en la caminadora, pero recargando. Pero caminando. En la caminadora caminando. Pues sí, porque puedes correr en la caminadora. Exacto. Es el corredor de tela. Ya, whatever, whatever. Ah, no. Oye. Bueno, chicos, puta atención, por favor. Fíjense que muchas veces tienes a ese familiar que le dices, oye, ya, muévete, hace ejercicio. Y dice, no, ya estoy bien grande. Me duelen las articulaciones, las rodillas, los codos. El feo. Todo les duele. El pelo. ¿No? Y que, o esas personas que tienen 30 años y parecen de 75. Ay, tengo un compas. ¿Qué pasó, mi coquí, pa' usted? No, 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 es cierto. Tiene 40. ¿Eh? Oigan, les quiero contar. Parece de 80, tiene 40. El señor no tiene ni 50 años, parece santo claude, güey. Ay, no. Pero prietón. Pero prietón. Parezco de 30. Sin bañarte, güey. Como de 33. Como de 35. Padeces de 30, pero enfermedades, güey. No, no, oigan, pues les quiero contar que una señora de 93 años tenía muchísimos malestares, enfermedades, iba al doctor, pura medicina y todo. Y un día ella dijo, ya, basta, enough, yo no me quiero sentir así, ¿qué puedo hacer? Vale, un cambio. Y que se nos mete al gym. ¿Eso? ¿Meta? La señora de 93 años se mete al gym, empezó a hacer ejercicio, a cargar pesas. Pasó a mejor vida. Absolutamente todo. No, ahorita fue al doctor y le dijeron que el cambio de su vida fue tan brutal que de 93 años ella físicamente, su estado anímico, es de una persona de 40 años. Se ve espectacular, chavos. Se los digo de todo corazón. Es impresionante. La señora está fit, tiene marcado el músculo, el cuerpo, no tiene grasa. Dice que la vida la ha cambiado al 100%. Entonces, fíjense que hay obviamente muchos beneficios de hacer ejercicio, porque te va a reducir el riesgo de una muerte prematura, ¿no? Reduce la depresión y la ansiedad. Te ayuda a tu flexibilidad, a tu fuerza muscular, a los tendones, a los ligamentos. O sea, todas estas personas que se quejan del dolor, va a ser lo contrario, ¿no? Ahora se van a reír. Si tienen osteoporosis, les va a ayudar a sus huesos. Los va a ayudar a sentirse mejor, además de que la energía que van a tener va a ser espectacular. Esto está comprobado, no es de que hay, sino. J-Lo, 54 años, ¿cómo está el cuerpo, güey? Ah, pero sí, también. 10 de 10. Conoce mucho al cirujano. No, Maribel Guardia, independientemente del cirujano, también están entrenando. Ah, no, no, también cuenta, cuenta. 64 años. Bueno, a ver. Está bien bueno, Maribel Guardia. Silvester Stallone, 77 años. Ah, no, pero está bien madreado ya también de la cara. ¿Del cuerpo? ¿Pero el cuerpo? Eh, lo tengo mejor yo. No. No, no, no. No te pases, Feo. Pero para mí que se echó implantes de plato. Yo creo que ya le hace falta aumento a sus lentes, Feo. Sí. Un poquito de aumento. Cher. Cher tiene 77 años y vela, está espectacular. ¿Sigue viva Cher? ¿Claro? La mamá de Cher. ¿Qué? La mamá de Cher está impresionante. No, no te pases. Googleala. Real. ¿Está viva la señora? Vean a la mamá de Cher. ¿Qué edad tiene? Mamá Cher, pues. ¿Qué edad tiene la mamá de Cher? Mamá Cher. Javi, tiene todas las respuestas porque no quiero sufrir una situación. Pero si tú que nos estás escuchando, ¿crees que es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde. Los científicos dicen que si tú entrenas, tengas la edad que tengas, tu cuerpo va a ser y se va a ver mejor. Qué bonito. A ver, ¿la señora tiene qué edad, dijiste? Cher tiene 77. No, 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 la que se puso a hacer ejercicio, la de la noticia. 93 años. Y fue al doctor y le dijeron que qué edad tenía... 40 años anímicamente. 40 años anímicamente. 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 Tenemos entrevista con el hijo de la señora, porque ella se hizo millonaria. Sí. Bueno, yo no estoy tan contento que mi mamá se haya metido al gimnasio. ¿Por qué? Porque yo ya quería quedarme con toda la herencia y que se muriera pronto. ¡Cállate! Pero pues ahora resulta de que va a vivir otros 50 años mi mamá. A ver si alguien la atropella. Me toca trabajar ahora, ni modo. ¡Órale viejo! ¡Loco! Toca salir de la chamba. No te vienes. Hay mucha gente que le gusta ir a hacer ejercicio, así como está hablando la Pau. Sí. Ir a correr a los parques, a los bosques. Sí soy. Al campo, a las calles. ¡Aguas! No le vaya a pasar lo que le pasó a esta morra que andaba corriendo en un parque ecológico, el Chipinque. ¿O Chipinque? ¿Sabe qué será eso? Chipinque en Nuevo León. Chipinque. Chipinque en Nuevo León. ¡Órale! Lo que pasa es que la morra se levantó temprano, dijo, voy a hacer allá una carrerita por todo el bosque y la fregada. Y cuando va corriendo, de repente, se le acerca así detrás de los arbustos. Sí. Primero yo algo así. No manches. No le hagas así. Nos desmayas. Sí, te huele bien. ¿Me apesta el hocico? Machín. ¿Qué estás tomando té que me dio la chayo para todos? No, pero huéle a té con algo más, luego te digo con qué, güey. Oye, no, le tiene cebolla a su té. Aparte. ¿Jengible? Sí, sí, sí. ¿Jengible? No. Sí está bien intenso. ¿Orégano? No. ¿Quién sabe qué más? Huevo podrido, también huele. Yo te pongo el efecto de los hitos. Ese fue otro grito. Póneme el... Ahí está. Ahí está, ahí está. Güey. Y la morra, error número uno. ¿Para qué se ponen al tú por tú con...? Y luego lo quería grabar, ahí se paró la morra para grabar y el oso... No manches. Y la morra le empezó a dar miedito. Claro. Y entre risas y la grababa... Y corría y el oso corría. Sí. Y caminaba y el oso caminaba, se paraba y el oso se paraba, güey. Pregunta. ¿Era oso bebé? Digo porque también eso... No, era un oso negro, un oso negro adulto, güey. Ya, adulto, güey. Pelégros, pelégros. ¿De qué edad, güey? Ah, no le pregunto tampoco. ¿Qué edad tienes? ¡Ah! ¡Ay, calma! ¿Cómo sabes que era adulto? ¿Cómo sabes que era adulto? Pues se le ven el cuerpo, tú. No puede ser joven. Ah, bueno, le voy a decir... Pregúntenle por el su ID a los dos o su identificación, por favor. Si vas a dar la nota, dale con todo y fechas. Exacto. Así es que hay que estar bien al pendiente. No se ande metiendo con... Si lo ve, tranquilo, súbanse a un árbol, quítese donde está, no empiece a grabar. No va a ser que lo ataque. Afortunadamente llegaron los rescatistas que trajan ahí en el bosque. Sí. Y ayudaron a la doña, le quitaron el oso de lo cerca que lo tenía y la doña salió ilesa. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, sí. A mí me gusta hacer eso y peligramos de vez en cuando porque la Chayo y yo, el otro día íbamos para el rumbo de allá de Griffith Park, ¿sabes dónde está el observatorio? Sí, sí, sí. Y andábamos corriendo, tranquilones, así. Corriéndolos. Sí, los dos así. Tú y la Chayo. ¿Resoluciones de Año Nuevo? Sí, pues sí, güey. Hace unos días, hasta tres días. Sí. Hace tres días. ¡Guau! Y que de repente nos salen unos o negros. ¡No! ¡No manches! ¡Este hicieron! Y luego le dije, Chayo, qué pedo. El oso nos venía siguiendo y le dije, Chayo, qué pedo, encárgate de él. La Chayo usaba karate. Y eso pasó hace tres días, güey. Me salvé. No manches, ¿y qué pasó? ¿Eh? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Chayo? No sé, no ha regresado. Se ve que todavía está peleando con el oso. ¡Pobre oso! ¿Cómo le dices tú? ¡No, no, no, no! ¡Chayo! Caldo, ahorita caldo y oso. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Puro show!